Ok, vamos a resolver la integral seno cúbica de x diferencial de x y para poder resolver esta integral vamos a ocupar una técnica que vamos a llamar técnica de los cuadrados porque vamos a descomponer a la función que estamos integrando en un cuadrado y lo demás queda multiplicando por el factor que sobra, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos la integral del seno cúbico de x diferencial de x y en este caso yo puedo decir que esto es igual a que si yo pusiera seno cuadrado de x por seno de x. Entonces aquí observamos lo que acabo de comentar, tenemos al seno cuadrado, es decir, ya ocupé esto de la técnica de los cuadrados y lo demás sería nada más colocar al seno de x puesto que al multiplicarlo nos daría seno cúbico de x, ¿ya? Una vez teniendo esto tenemos que buscar una identidad para este seno cuadrado de x de tal manera que lo ocupemos para poder resolver esta integral. En este caso el seno cuadrado yo lo puedo reemplazar con la identidad pitagórica de tal manera que me quede integral de 1 menos coseno cuadrado de x por el seno de x diferencial de x. Entonces yo puedo decir que esta integral sería seno de x diferencial de x menos la integral del coseno cuadrado de x por el seno de x diferencial de x. Esto nos daría la integral del seno de x es menos coseno de x y aquí tenemos también un menos y vemos que la integral coseno cuadrado de x por seno de x, esto lo podemos hacer por una sustitución muy fácil diciendo que u, voy a colocar aquí que u sea igual al coseno de x y la diferencial de u sea igual al menos seno de x diferencial de x, lógicamente es la derivada del coseno de x. Si hago esto, vemos que aquí está el menos que está aquí, aquí está el seno de x y aquí está su diferencial. Aquí puedo poner más integral menos, fíjense bien, pero como coseno cuadrado de x, esto lo puedo poner como u al cuadrado y aquí colocaría al seno de x diferencial de x, pero ya sabemos que este menos, este seno de x y esta diferencial de x nos da prácticamente a de u, por lo tanto nosotros tenemos realmente la integral de menos coseno de x más esto que sería aquí u al cuadrado diferencial de u, y esto nos daría menos coseno de x más u al cubo sobre 3 más la constante de integración. Ahora, sustituyendo el valor de u, esto nos daría u al cubo que sería coseno cúbica de x sobre 3 más la constante de integración, y esta sería prácticamente la integral del seno cúbico de x, diferencial de x. Ahora, esto lo puedo comprobar fácilmente derivando prácticamente el resultado, entonces vamos a suponer que esto lo vamos a llamar y igual a menos coseno de x más un tercio coseno cúbico de x más la constante de integración, es decir, el valor que nos dio de resultado la integral del seno cúbico de x. Si hacemos nosotros esto por derivación, nos va a quedar aquí y' la derivada de menos coseno de x, si sabemos que la derivada del coseno es menos seno, con este menos se va a volver positivo y nos va a dar seno de x. Ahora, aquí tenemos un tercio, yo puedo sacar un tercio y nada más derivar el coseno cúbico de x, ya que un tercio es constante, entonces la derivada del coseno cúbico de x es una igual a n, esto nos quedaría 3 por el coseno cuadrado de x, ya que disminuye en 1 y se deriva prácticamente al coseno de x y la derivada del coseno es menos seno de x, de esta manera, más la derivada de la constante que en este caso es 0. Ahora, y' sería aquí, y' fíjense bien, seno de x más, fíjense bien, este más con este menos se vuelve negativo y aquí tendríamos el 3 sobre 3, este 3 con este 3, coseno cuadrado de x por el seno de x. Y esto que está aquí lo puedo escribir como el seno de x, menos 3 sobre 3 nos daría 1 y aquí nada más nos quedaría coseno cuadrado de x, seno de x. Por lo tanto, esto que está aquí no se parece a la función original que acabo de integrar, pero ¿qué pasaría? Si yo vengo acá y factorizo al seno de x, entonces el seno de x sería aquí 1 de esto que tenemos acá, 1 menos coseno cuadrado de x. Ahora, aquí he factorizado esto que es lo que nos dio de la integral, yo puedo sustituir este 1 menos coseno cuadrado de x por su identidad trigonométrica y esto sabemos nosotros que es seno cuadrado de x. Por lo tanto, esto nos quedaría el seno de x que tenemos aquí por el seno al cuadrado de x y esto sería seno cúbico de x. Por lo tanto, es la función original. Esto nos quiere decir que la integral que acabamos de hacer aquí es exactamente correcta.